Amigos, ya casi es la Navidad, qué emoción. Oigan, para mí siempre es una época de reflexionar mucho, de pensar en este año, en qué lo he hecho, qué no he hecho. ¿Y saben qué? Creo que uno de los mejores regalos que yo me he dado este año eran los mons, mi alineador de los dientes, porque la verdad es que yo ya llevaba queriendo arreglar mis dientes desde hace tiempo y sentía que cada vez me empeoraba, empeoraba poco a poco la situación, entonces estaba un poquito desesperada con eso, pero no quería poner los brackets porque pues ya he pasado por eso, ya no quería hacerlo otra vez. Entonces estoy muy contenta que lo he hecho, ya casi estoy acabando, me falta súper poquito para que ya sea perfecta mi sonrisa. Y les quería comentar que ahorita ellos tienen un programa de recompensa, se llama, entonces si ustedes recomiendan mons, o sea, tienen que registrarse, crearan su código, y si ustedes como comparten este código con sus amigos y alguien de sus amigos compra el tratamiento, a ustedes les regalan mil pesos en una tarjeta de Amazon, entonces pues ustedes hasta pueden ganar con eso. Y de hecho también ahorita hay como descuentos, entonces les recomendaría muchísimo participar, checar el programa, compartirlo con sus amigos, ganar un poquito de dinerito, y si quieren también alinear sus dientes, regalense eso, así mismo.